Después de los regresos en Gran Hermano, la casa se vio agitada con la vuelta de ex-concursantes y nuevos participantes que cambiaron el rumbo del juego. Uno de ellos fue Joel Ojeda, quien se ganó su lugar de vuelta en los repechajes. Sin embargo, Julieta Pollo evaluó su desempeño y afirmó que no mostró nada. Durante su aparición en el programa, Cortá por lo sano, Julieta Pollo comentó sobre la actual temporada de Gran Hermano y mencionó a Joel en su regreso al famoso reality show. También aprovechó para señalar a Catalina. Cuando se le preguntó, la finalista de la edición anterior expresó, el juego de Joel se ve extraño, parece que no está cumpliendo con muchas de las cosas que prometió, afirmó. Tener gente nueva en la casa es complicado porque saben lo que es aceptable, lo que no gusta y lo que es popular. Para mí, la última pelea de Catá fue innecesaria. Tampoco parece que ella esté jugando mucho más que estar enojada, comentó refiriéndose a los repechajes. Por último, resaltó el papel de Furia y Catalina, siento que las furiosas saben que Juliana es la que tiene más posibilidades de ganar y que Catalina es importante para ella. Furia es astuta y no se involucra en peleas que no son suyas, sigue jugando su propio juego, concluyó. En conclusión, las observaciones de Julieta Pollo arrojan luz sobre las dinámicas en juego dentro de la casa de Gran Hermano. Sus comentarios resaltan la importancia de la estrategia y la percepción de los participantes en un entorno tan competitivo como el del reality show. ¿Quién vas a subir a esta placa? Ay, qué difícil. Voy a subir a Cata. A Cata. ¿A quién de ellos vas a bajar? Voy a bajar a Martín. Hubo un goce ahí, ¿no? Hubo un goce, por rico, voy a subir a Cata. Tenía ganas de verlo a Ema Lider, a ver cómo jugaba. Algo distinto, estuvo bueno. Sí, me gustó. ¿Vos cómo lo viste, como tu pareja? Ay, me encantó a mí, me encantó lo que hizo. Lo re bancó. Está jugando a Ema. ¿Viste que esto le va a costar la alianza que supo hacer en estos días con Furia? No, no creo que le cueste, no creo. ¿Y con Joel? Con Joel sí. Ayer ya se rompió todo, me parece. Pero ahí hay mucha tensión también. Hay mucha tensión, sí. Joel es medio histérico y volvió peor que nunca. Ema hizo, desarrollando su juego. Desarrolle, cuando usted dice histérico. ¿A qué refiere? Histérico, no sabe para dónde ir, en cara para un lado, en cara para el otro. Está raro el juego de Joel, como que no está demostrando muchas cosas de las que prometió. Yo siento que él se está tomando todo muy personal. Todo muy personal, él termina nominando por la jugada que lo deja él afuera al chino. Y después por la pelea que tiene con Nico, cuando Nico se siente mal, porque siente que no es justo para todos. Él viene hace tres meses y los que entraron tienen... Terminala con eso. Bueno, pero es que es fuerte, ¿verdad? Es fuerte porque... Terminala. Es como que decís, esta gente viene con otra información, sabe lo que es cancelable, sabe lo que gusta, lo que da. Tienen frescos. Pueden guiar también a la gente que sale y después vuelven a ingresar a la casa. ¿No les pueden marear un poco esa información? Porque después no terminan jugando realmente capaz. Bueno, mirá la lista. Algunos les pueden jugar por eso, les pueden jugar en contra y otros... Y la casa cambia todo el tiempo. Esta es la placa. ¿Quién imaginamos que se va? Ay, Dios. Yo la veo entre Sabrina y Cata. Yo también, pero me parece. Nos gustó la última pelea y Sabrina también está con... Estuvo además la última pelea de Cata. Y no se salía. Sí, no se salía. Sí, si no se iba a Sabrina. Aparte no había ningún problema para... Gritería por gritería. Mirá, hace horas está en tendencia Catalina a 9.009 para que afuera Cata, para que se vaya. No gustó para nada la pelea. Es que no se la ve jugar tampoco a Cata. Se la ve agredir mucho. Y ser un soldadito de la furia. Pero para mí, Sabrina, como dices, ¿cómo le va? Yo creo que se va a ir Cata porque fue bastante fuerte lo que hizo. Creo que incluso las furiosas la pueden llegar a votar. Porque está perjudicando un poco, pienso, ¿no? Sí, sí. Evidente, el juego de furia también, ¿no? No, para mí no. Siento que las furiosas desde afuera saben que furia es furia y que juega sola. Sí. Y la quieren a Cata porque es un apoyo emocional para furia dentro de la casa, pero siempre se diferencia en su juego. Claro, pero yo me refiero a que Cata está como imitándola todo el tiempo, muy violenta. La saca del juego, es como en pareja, ¿viste? Cuando estás en pareja, que saca un poco el juego. Siento que Cata lo que hace es, digamos, como que furia por ahí va, hace alianza o va por debajo y cuando quiere ir contra alguien se pelea por algún motivo. Pero a mí me encanta que furia nunca se mete en una pelea que no es de ella. No, por eso. Fugia es sola. Fugia juega sola. Ayer le dijo a Catalina, ¿por qué lo peleás? O sea, no entendía cuál era la discusión. Cuando Cata se pelea con Emma y que sale de la casa, furia también, como que la dejó pelear sola y ahora me parece lo mismo. Creo que va a depender en estos días, pero si Cata sigue teniendo esa actitud, como el voto es negativo, puede ser que para mí está entre Sabri y Cata. Sí, para mí también.